El corto pasajero se dedica a hacerle la vida imposible a un hombre que está completamente enamorado de esta belleza y hay otros dos personajes que nos vamos a dedicar a acabar con su vida, a hacerse lo peor. O sea, ese hombre no tiene vida a partir de que entramos en ella. Y es una romovie romántica, de un tipo venido a menos, sin trabajo, bueno, no sé si eso llega a ser spoiler, pero es un infeliz, es un infeliz, es un pobre hombre enamorado de ella y estos dos acabando con él. Ajá, porque todo empieza en un viaje en coche, Madrid-Bilbao, y entonces, ¿tú eres Lorena, creo? Mi personaje se llama Lorena. ¿Qué tonteas? Digamos que es una pasajera habitual del coche del personaje que interpreta Alberto San Juan y son viejos conocidos. Ellos viajan juntos y de repente un día aparece aquí el tío bueno. Claro, digamos que, bueno... Ya sé por dónde vas, eh. Este señor... Sí, porque es que es muy injusto, Rubén, déjame que te lo diga. Sí, es muy injusto, a ver... No, no, a mí no me metéis en vuestras cosas. No, la película va bien, de repente hay un momento muy cruel porque, claro, estamos haciendo spoiler, pero muy poquito desde el principio. Muy poquito porque esto no tiene que ver con la película que luego se desarrolla por otro lado. Pero hay un momento que tú te quedas loca cuando le ves. Hombre, claro, sí, pero si no ves spoiler, es decir, a ver... Y con motivo, ¿no? ¿Has hecho espiritismo alguna vez? No, pero es que... Muy buena pregunta esta. No hace falta a veces, a veces vienen. ¿Qué dices? A veces van, están en todas partes. ¿Has coincidido alguna vez con Carmen Sevilla? ¿Cómo? Eso es un no. Bueno, me ha puesto la pregunta. Bien. ¿Has coincidido alguna vez con Carmen Sevilla? No. Vale, para quitar... Todavía no. ¡Uh! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Humor negro! Es buena pista, es buena pista. Es más. ¡Humor negro! Seguro que hay que decidir... Hay intención de que sea una pista eso. Hombre, claramente. La ha tirado bien, Eva. Maquilladora. Maquilladora. Dice que es maquilladora de muertos. Y ahora os quedan dos. A ver. Vale. Jesús, ¿no? Jesús, es que yo me quiero ir con él a cenar. Es que es maravilloso. Lleva con la misma cara desde que ha llegado. Jesús es maravilloso y eso, desde luego, es un hecho. Tengo una pregunta para Jesús, así intuitiva. ¿Sueles contar chistes en tu trabajo? No. Vale. No. Te quedo igual. Te lo he parado en palabras a Jesús. No, es que le veía serio, pero veía humor. Porque podría ser como el hermano malo de los morancos, un poco, ¿verdad? ¿No te parece que tenía... Se ríe, se está riendo. Pero por dentro. Le viene, le viene. Claro, pero aguanta muy bien la risa, pero a lo mejor tiene que ver con su trabajo. Tenemos que empezar a mirar ya no solamente a Jesús por separado, sino en contraste con Rubén, que es el que nos queda. Muy bien. Y Rubén tiene una cara de entrañable de que le van a hacer una peli de Disney y ya. Y yo creo que estos están queriendo engañarnos. Entonces yo creo que Rubén es... Y yo creo que Jesús, claramente, era el niño prodigio de los noventa, que me encantará ver lo que hace. Es vuestra decisión. Venga, y cerramos con esto. Ahora hacemos alguna pregunta. Vamos a poner los carteles de momento. Vamos a poner los carteles. A Jesús, niño prodigio, y a Rubén, cobrador del frac. ¿Queréis hacer alguna pregunta, Rubén, antes de empezar ya a preguntar? ¿A Rubén? Sí, puedes todo. Sí. Jesús, ¿te han pedido alguna vez un autógrafo? Muy bueno. Pero es que en los noventa... Rubén, ¿te han pedido alguna vez un autógrafo? Sí. ¡Oh, fuck! ¡Ostras! Claro, 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 es que por ir a la contra. Pero se puede cambiar esto, ¿no? Sí, sí, claro, podemos cambiar. Vale, y de hecho... Son carteles. Jesús, ¿has corrido alguna vez trabajando? No. No. Joder. Pero puede ser a lo león el profesional, ¿no? Entonces, actor porno seguro que no es. No le ha gustado ese comentario a Jesús, ¿eh? Iba todo bien hasta ahora, pero... Pero puede complicar. A ver, entonces, si no ha corrido... Ya está claro. A ver, sí, pues habrá que cambiarlo, pero es que yo con la alcaldesa tengo mis dudas, pero no pasa nada, pero vamos a ello. Bueno, vamos a ver, vamos desvelando. Vamos allá, sí. Cambiamos Niño Prodigio. Por Rubén, sí. Cambiamos Rubén. Venga. Venga. Es que ha trabajado. Y vamos ya a resolverlo. Y resolvemos. Venga, vamos a resolver. Venga, Rubén. ¿Has sido Niño Prodigio de la televisión en los 90? Sí. Toma. Toma. ¡Venga, Rubén! Pero perdona. A ver, es que Rubén, es que Rubén... ¡No! Es que me vais a ver, que es que... Me conocéis todos. Mira, vamos a ver un... ¡Era él! ¡Carly, soy yo! ¿Qué voy a decir, por qué? ¿España va bien? No puedo. No puedo. Algún día me vas a enterrar. ¿No te da cuí? Bueno, chiquillos, hola. Que soy la Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Eh? Hola. Buenas noches, Rubén. ¡Guau! Muchas gracias por venir, Rubén. La verdad es que todos hemos hecho fan tuyos. ¿Qué tal? ¿Te sigues haciendo imitaciones? Yo era el Joselito de los 90. Ahora ya estoy retirado. Bueno, seguimos. Muy bien, segundo asunto. Yolanda. Yolanda. ¿Eres alcaldesa? Sí, soy alcaldesa. ¿De dónde es? Yolanda. ¿De dónde es, Yolanda? Del molar. Ah, claro. Cómo no has reconocido la bandera, ¿verdad? Claro. Muy bien. No se te ha escapado, ¿no? ¿Qué partido eres? Soy de Ciudadanos. Soy la primera mujer alcaldesa de la Comunidad de Madrid por Ciudadanos. Llevo desde aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Te acuerdas que vino también otro alcalde otro día? Y también era de Ciudadanos. O sea, dos de Ciudadanos que hay. Los dos han venido, macho. Qué casualidad. Increíble. Bueno, vamos con Lolo. Muchas gracias, Yolanda. Lolo, ya no lo has dicho antes, pero estoy seguro que quieres repetirlo. ¿Eres actor porno? Sí, lo soy. ¡Bien! Lolo, ya no lo has dicho antes, pero alguien a lo mejor no lo habría reconocido porque su nombre clave es... Y ahora vamos a ver unos vídeos de los mejores momentos. Eva, ¿eres maquilladora de muertos? Ay, 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 lo soy. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! Total. Jesús, ya sé que hoy es el día más feliz de tu vida. El majísimo Jesús luego en la vida. ¿Eres cobrador del FRAC? Soy del cobrador del FRAC. Y ahora sale el maestro. ¿Qué tal esta majestad? ¿Cómo fue lo del desfile de las Fuerzas Armadas? ¿Qué le hizo esperar ahí Pedro Sánchez? Ah, sí. Bueno, la verdad es que nos hizo esperar en el Ross 50 segundos. Y además sin Netflix ni nada. O sea, imagínate un Ross en principio, pues mola. Pero al final, tanto tiempo es un Ross, Ross, Ross. ¿Qué hace? Saludar a los españoles. Ah, saluda... Sí, españoles que nos están viendo yo. Siempre. Usted puede ver, por ejemplo, si hay un español en Cádiz. Sí. Y saluda usted. Hola, pisha. Pues imagínate, nos hizo esperar Pedro Sánchez en el Ross. Te he quedado aquí, ¿no? Con Pedro Sánchez. Sí, he quedado. A ver, sí. Cacha la mar. Espérate. A ver. Mira, es un audio de Pedro Sánchez. A ver. A ver, mira. Felipe, hay un atasco en la M30, pero me seco el pelo y voy. Vaya. Bueno, pues lo que te decía, nos hizo esperar en el coche. Claro, era horribísimo. Leticia se puso a hacer flexiones, burpees, para pasar un rato. Pero bueno, ahí estuvo. ¿Y qué tal el besamanos? Buf, fatal. ¿Patal? ¿Por qué? Es que es muy duro. Es muy duro. Vale. Eso de... De ese rey. Me da penita cuando te van. No, es que yo no puedo más. Perdóname, Pablo, pero... No, es que en algún sitio tengo que explotar. Sí, claro, claro. Es que en casa no puedo decir tacos. Me dice, Felipe, deja los donetes. Felipe, tómate la kombucha. Felipe, el móvil. Polín, el rey soy yo. Ya, ya. Tú sabes que vemos las películas... Bueno, subtituladas. Ya, bueno. Y luego no me dejan ver el telediario. ¿Pero por qué? Claro, el telediario es mi Tinder. Ah, bueno. Claro, claro. Ahora... Y... ¿De dónde es este español? Getafe. Getafe. Muy bien. ¿Seguís comiendo aquella sopa de acelgas? Bueno... Mira, entre las acelgas... La avena... Tofu... Brócoli. Soja. Bueno, estoy todo el día en el trono. Muy bien. Ay, que me doy la boca. Me doy la boca. Muchas gracias. Bueno, que yo... Veo a tener a esta persona que ha saludado. Este de Galicia. De Galicia. Lo dice. Bueno, eso me dice. A ver, la comida yo me la como. Porque ella le hace ilusión y tal. Pero luego cuando Leticia se va, que tiene algún acto y tal. Adiós, adiós. Me piro al Burger King. Que te dan hasta coronita. Muy bien. Mira, un audio de Pedro Sánchez. A ver. Estoy intentando aparcar el Falcon en la calle Acala. Pero no hay hueco. Uh. Vaya. Bueno, es Pedro Sánchez. Ya lo sabes. ¿Ha visto usted a su padre? Hombre, claro. Sí, sí. Como todos en el documental. Sí. Lo siento mucho y no volverá a ocurrir. Bueno. Es que sabes lo que pasa? Que tenemos una cuenta familiar de todas las plataformas. HBO, por ejemplo, la paga Elena. Netflix era de Urdangarín. Pero claro, ha sido un follón porque no podemos cambiar el nombre. Y bueno, en fin. Llevamos tiempo que... Además, te sale la cara. Te sale ahí. ¿Y qué le ha parecido el documental? Bueno, si te digo la verdad, Pablo, me he quedado de pasta de boniato. O sea, hacía lo que le daba la gana. Con Bárbara Rey. Qué fuerte. Claro, así llegaba a tardar a mis partidos de baloncesto. Y papá, y papá, claro, estaba ahí... ¿Y qué tal, Leonor? Bueno, se ha ido a... Está ahí en el internado. Que yo estoy acojonado porque estoy viendo élite. Y digo, como sea... No vivo en mí. Como sea, todo así. Bueno, ahora tiene una sobrina que es influencer, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí, Victoria Federica. Claro. Ah, sí, sí. Bueno, influencer seguro. Seguro que es porque no ha pagado nada en su vida. O sea, que es influencer 100%. Parece que Pedro Sánchez... ¿Este? ¿De dónde? Este de Andalucía. Este sí, de Barbate. Barbate. Que no viene Pedro Sánchez. Si quieres, hacemos marcha. Oye, pero menudo plantón me está dando. No pasa nada. Y eso que, según Tezanos, ha dicho que ha llegado aquí hace dos horas. Bueno, por cierto, que lo que yo quería, sobre todo, además de liberarme un poquito, es ser un poco más enrollado. Y Froilán me está enseñando cómo hablar para el pueblo llano. ¿Sabes? Ah. O sea, Pablo, tú eres mi pana. ¿Eh? Ah, vale. Yo soy Turo. Tu programa es... Oh, yeah. Bacano. Esto Sánchez no lo dice. Ajá, no. ¿Qué te parece? Bien, bien, bien. Bien moderno. Incluso puedo hacer una canción. Por favor. ¿Puedo hacer una canción? Sí, dale, rey. A ver. Ya tú sabes, tu verdadero rey, bebé. Desde la zarzuela para el mundo. Mi barrio, mi gente. Yo no espero a un presidente. Au. Los protocolos me tienen mareado. Yo soy en verdad mucho más enrollado. Quiero hacer TikTok como Joaquín del Betis. Lo que pasa es que no me deja la Leti. Yo molo mucho, soy de lo que no hay. Quiero practicar en la velada de Ibai. Matando elefantes yo no me veo. Ahora me llaman el rey del perreo. ¡Madre! A ver, lo hemos diseñado en tu honor. Sabiendo que tú eres la hija del gran periodista Fernando Onega, hemos querido haceros un homenaje. Entonces... Vale, tú tienes que adivinar quiénes son en realidad, ¿ok? A ver, el primero yo creo que es bastante fácil. Adelante. Bueno, este es muy fácil. Sí, sí. Isabel Pantoja de Kikor. ¡Claro! ¡Bien, bien! Pero esto que mona es que Isabel Pantoja. ¡Bien, bien! Vamos con el siguiente. El siguiente es más complicado pero también es fácil. La mayor se reconoce mejor. Es que a veces la pista está más en un lado que en otro. Hay que fijarse en los dos y ver... ¡Ah! Madre e hija, famosas... ¡Ah! ¿No las pillas? No. Eh... Una es Terelu. ¡Correcto! Y la otra María Teresa Ramos. La Teresa Terelu. Vale, vale. Vale. Hacemos equipo. Vámonos dos, vámonos dos. Vale, ya tienes cogido el rollito, ¿no? Pues vamos con la siguiente. Esta tampoco es fácil, ¿eh? Fíjate. Este tampoco es fácil pero... Ah, no. Esta sí, esta sí. Julio Iglesias y Enrique. ¡Bien! La has pillado rapidísimo. La has pillado rapidísimo. Venga, la siguiente yo creo que la pillas también. A ver. Eh... Tamara, ¿no? Sí, con esto. ¡Bien! Claro, la has pillado porque Isabel Prenner está igual. ¡Ah! ¡Ah! Esto también es fácil, ya verás. ¿Qué es lo que te pasa a tirar a la canita? ¡Ah! 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 No te vamos a decir nada, ¿eh? Yo creo que ahora conoces todo el mundo menos tú. No te voy a ayudar en nada. Que nadie ayude. Son dos personas que las conoces súper bien. Muy bien las conoces. Tan bien. Mejor que... Mejor que a casi nadie. Es padre, es padre, ¿no? Sí. Es padre, padre. Padre y yo. ¡Efectivamente! Que oye, está guay el pito, porque así ya sabes que de mayor te vas a parecer a Concha Velasco, que la verdad es que está estupendo. Está guay, claro. Ya me lo dijeron el otro día, que tenía más un aire a Conchita Velasco, no me puede gustar más. Hombre, es el mejor piropo que hay. Ya podía haber sacado los ojos azules de mi padre, pero no. Eh, bueno. Ya, pero esto siempre pasa. Ya, 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 no lo eliges. Es algo, yo me alegro, mi padre era calvo, yo me alegro de que yo no. No, sacas de unos y de otros. Date tiempo, Pablo. Bueno, vamos con el siguiente. No cantemos victoria. Este es fácil, hombre. Eh, sí. Will, ¿no? Will. De mí, con su hijo, Jaden. 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 Que ha estado aquí en el programa, han estado los dos. El siguiente de nuestros coches, eh. El siguiente. Estéis jugando en casa y queréis más. Pues tómalo. Buenísimo. Eh, o sea, Froilán y la infanta Elena, ¿no? ¡Sí! La verdad que Froilán de mayor es que es para comérselo, ¿eh? Este es muy gracioso, la verdad. Es como el tío cachondo. Bueno, a nivel experto ahora, ¿eh? Sí. Nivel experto, va. Ahí va. Ah, sí, es Elena Furias y Lolita. ¡Sí! Muy bien. Vale, vale, yo hasta no he pillado nada. Buenísimo. Muy bien. El siguiente. Todavía más, todavía más. Internacional, International Edition. Tío. No es Putin, te doy una pista, no es Putin. Ah, no, pero es el príncipe nuevo. El príncipe de Carlos. Y Carlos, ¿no? Claro. No, príncipe de Carlos. Pero ahora es el príncipe de Wilson este. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Uno más? Uno de nuestros preferidos. El último. A ver. Nunca puede faltar. Mira, mira qué jovencito. Sí, hombre. Yo al joven lo he conocido. Mira, esa sonrisa de lado. Sí, hay que mirar más a favor. Que te saluda y te dice, Buenas noches, señora. ¿Sabes? Ah, es Putin. Sí. ¡Veo! 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 ¡Veo!